Juego de Voces concluyó recientemente, dejando a los espectadores con una montaña rusa de emociones. La final fue especialmente conmovedora, con actuaciones memorables y mensajes de apoyo entre los participantes y sus familias. En el capítulo final, José Manuel Mijares, el hijo de los famosos cantantes Mijares y Lucero, sorprendió a todos con una breve pero emotiva aparición. Antes de que su padre y su hermana comenzaran su desafío, el joven les envió un mensaje lleno de cariño y orgullo. Les quiero desear toda la suerte del mundo, aunque no la necesiten, estoy muy orgulloso de ustedes y de todo lo que han hecho en este programa y en la vida. Además de su mensaje de apoyo, José Manuel se tomó con humor los pequeños errores de su padre en el show, pidiéndole que no volviera a olvidar la letra de las canciones. José Manuel Mijares Ogaza, nació el 2 de noviembre del 2001, a pesar de su pasión por la música, ha preferido mantenerse fuera del ojo público y actualmente estudia en una prestigiosa universidad de Boston en Estados Unidos. La participación del hijo de Lucero rápidamente se hizo viral y muchas fanáticas reaccionaron con entusiasmo al verlo en el show, mostrando su apoyo y cariño hacia su familia, tocando el corazón de los asistentes. De igual manera, en anteriores ocasiones se refirió hacia los comentarios ofensivos a su hermana, manifestando que no le parece justo lo que hacen, ya que Lucero Mijares no es una joven polémica y como tal merece respeto, además que lo dicho lo hacen con mala intención.